Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Los chupetones, los más cariñuzones Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Que pues cuando estoy goleando, me enseñan mis piernitas Por eso no estoy culpable, las modas me están usando Con esas bandas gorditas, lo bueno van enseñando Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Permíteme acomodarle, acerque su zapatito Si no quiere que nos vea, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de las muchachas Los chupetones Yo paso por la glorieta, porque hay mujeres bonitas Que pues cuando estoy goleando, enseñan mis piernitas Por eso no estoy culpable, las modas me están usando Con esas bandas me están usando Con esas bandas gorditas, lo bueno van enseñando Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Yo me divierto con lo que veo de las muchachas Permíteme acomodarle, acerque su zapatito Si no quiere que nos vea, nos vamos a lo oscurito Por más que yo le tallaba, no pude sacarle brillo Porque me faltaba el trapo, tampoco traía cepillo Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero Soy el bolero